El actor Garger Garbaz ha salido a aclarar los rumores sobre su relación con su hermano José Eduardo, luego de especulaciones de una supuesta mala relación entre ellos. Recientemente se había rumorado que Vadir no estuvo presente en el nacimiento de su sobrina Tessa por conflictos familiares, pero el actor ha dejado claro que su ausencia se debió exclusivamente a compromisos laborales. En una entrevista reciente, Vadir aseguró que nunca ha tenido ningún conflicto con sus hermanos y que la ausencia en el nacimiento de Tessa fue simplemente por motivos de trabajo. También compartió que aunque no ha publicado ninguna foto de su sobrina en redes sociales, ha tenido la oportunidad de conocerla y que está muy orgulloso y feliz de ser su tío, al ser preguntado sobre el parecido de Tessa. Vadir mencionó que la niña tiene una mezcla notable de genes, con rasgos fuertes de los Rufo pero también con la peculiar barba partida de los Derbez. Por otro lado, el actor también se pronunció acerca de las recientes declaraciones de Victoria Rufo, quien anunció que no. Participará en el reality show de la familia Derbez para enfocarse en su propio proyecto. Vadir expresó su apoyo hacia Victoria y destacó el cariño y respeto que siente hacia ella, ya que es la madre de su hermano José Eduardo. En resumen, Vadir Derbez deja claro que no ha habido ningún conflicto con su hermano y que su ausencia en el nacimiento de su sobrina se debió a motivos laborales. Además, expresa su felicidad y orgullo por ser tío de Tessa y muestra su apoyo y cariño hacia Victoria Rufo en su decisión de no participar en el reality show de los Derbez.